Bienvenidos a Universo ES y en el vídeo del día de hoy estaremos hablando del scouting de los legionarios. Veremos alguna cara nueva, algún jugador interesante en las próximas convocatorias. ¿Qué va a pasar? ¿No vamos a seguir reforzando con legionarios o no? Pues al respecto a este tema ha hablado el DT de la selección mayor David Donegan. Recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelos saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Como sabemos el fin de semana David Donegan otorgó declaraciones al programa Radial YKL que también lo tienen en YouTube. Ya les he comentado, me parece que la entrevista dura cerca de una hora. Está subida al canal de YouTube de YKL. Yo, como en el vídeo de ayer, tomo extractos de temas importantes que a mí en lo personal me parecen que debemos analizarlos, debatirlos justamente acá en el canal. Y en esta ocasión vamos a hablar de los legionarios y del scouting. ¿Qué comenta y qué dice al respecto a esta situación David Donegan? Como sabemos estamos próximos a arrancar lo que sería el proceso eliminatorio de nuestra confederación en CONCACAF. Y es que arrancamos nuestros enfrentamientos en el mes de julio. Tenemos poco más de dos meses para ir preparando esos partidos ante Puerto Rico de local y de visita ante San Vicente y las Granadinas. Esto en el mes de julio. Previo a eso también tenemos un partido en mayo ante Cádiz. Y también se comenta que puede haber uno o dos partidos antes o posterior a la fecha de eliminatoria. Estos partidos serían amistosos y serían en beneficios de la liga. Un tema que ya hemos hablado acá en el canal. Bueno, justamente ese partido ante Cádiz y esos otros dos compromisos que pueden ser antes o después. Podrían abrir la puerta a ver alguna novedad. Algún jugador que el técnico quiera ver y que aún no tenga claro si lo va a llevar en el proceso eliminatorio. Y al respecto a situación comentaron sobre los legionarios. Tomó un tema de los experimentados que yo les decía en un video anterior que el técnico apela a eso. Que va a ser una de las bases de su proyecto. Pero también comenta de que van a estar en un gran nivel. También habló a sobra de los jóvenes talentos. Algunos que puedan que tengan poca experiencia. Pero justamente para llevarlos con los más experimentados. Y que la puerta a la selección está abierta a todos los que estén disponibles para la escuadra salvadoreña. En ese apartado habló del aplicativo Big Data o la herramienta Big Data. ¿De qué trata Big Data? Esto no solo en el fútbol sino que a nivel empresarial se la utiliza. Porque es una herramienta que te permite procesar mucha información, muchos datos. Él habla al respecto de cerca de 340 o 400 jugadores que están en el radar de la selección salvadoreña. Ya sean locales como legionarios de primera, segunda o terceras divisiones. Que ven algo diferente y que a futuro o a corto plazo pueden ser parte de una selección salvadoreña. Como les he comentado, locales y de legionarios. Y hablando de los legionarios. Habló de un aproximado de 60 jugadores elegibles para el Salvador. Y que se encuentran en el fútbol internacional. Y la verdad es que Big Data es una herramienta multifuncional. La puedes utilizar durante un partido en vivo e indirecto para procesar la información del compromiso. Como también a nivel de scouting. Ya que como sabemos podemos contar con muchos jugadores con raíces salvadoreñas. Y acá en el canal hemos evidenciado porque tenemos mucha información. Nos llegan muchas pistas de jugadores. Y nos es casi imposible a uno o dos personas poder investigar o procesar. Y justamente esta herramienta te va a ayudar para ello. Pero por supuesto tienes que devengar un presupuesto importante para la herramienta Big Data. Pero es de mucha utilidad. Y comentan que mediante esos filtros han llegado a ese porcentaje de jugadores. Por supuesto se pueden seguir metiendo o saliendo jugadores. Esto dependiendo del nivel de sus actuaciones. Porque todos esos filtros que el técnico tenga pensado. De acuerdo a sus condiciones para que estén en selección. Pues las va metiendo a esta herramienta Big Data. Y de acuerdo a eso va depurando una lista. Hay muchas personas que están pendientes sobre el tema legionario. Si se va a scoutear o no. Y bueno el técnico comenta que van a seguir con esa línea que venía en su momento ya a la selección. Tratando de reforzarse con los jugadores de fuera. También añadiendo a esto el técnico Abin Dónigan como un tema mucho más personal. Rescatar a esos jugadores con experiencia y que aún puedan dar nivel. Incluso allí podríamos ver el regreso de algunos legionarios con experiencia. Como el caso de Joaquín Rivas o el mismo Joshua Pérez. Que encajarían perfectamente con la inscripción que ha dado el técnico. Pero para no alargar mucho esa introducción y esta explicación y este análisis. Estaremos dejando las declaraciones del técnico David Dónigan al respecto de los legionarios, el scouting y demás. No te puedo decir otra cosa. Tenemos 400 futbolistas profesionales prácticamente en el scout del semana a semana. De todos los 900 y pico, casi 970 futbolistas que han regalado el mundo por edad y disposición podrían pertenecer a El Salvador. Yo me centro obviamente en los filtros de los clubes profesionales, de los clubes de primera división. Y de esos 400, vosotros ya sabéis también quiénes son los que van pasando ese filtro. Porque lo vais viendo a lo largo de los microciclos y los partidos. Lo que pasa es que hemos tenido unas circunstancias tan puntuales que nos han hecho casi hacer una convocatoria diferente cada día. Y ver prácticamente unos 70 futbolistas en esas 7 convocatorias que hacen difícil vaticinar, incluso para mí, quienes son los que pueden venir. Porque hay circunstancias que se escapan a lo deportivo que no es fácil de adivinar. Con lo cual, paciencia y a disfrutar de los días que quedan con los chicos que vienen y cada vez que vienen hacen un gran trabajo. Obviamente que fue la primera vez. El proceso es continuo. No es un departamento estanco en el que hasta aquí llegamos. Y luego, cuando acaben esas eliminatorias, pensaremos en las siguientes, en la Nations. Y los futbolistas que están entrando dependen, como te decía antes, tanto el nivel que tienen a nivel selección, valga la redundancia, de cómo están con respecto al nivel que tienen que dar en competición, con el rendimiento que están dando. Y si aparecen futbolistas interesantes, es obvio que tengo que contar con ellos. Eso marca la posibilidad de que jugadores vengan. Hemos convocado muchas veces futbolistas que no han podido ser por lesiones y demás. Son circunstancias que nos han privado de poder verles en directo. Y eso hace que, teniendo convocatorias por delante, ¿por qué no? Es una opción más y es interesante. A la vez que generamos esa estructura de base, tenemos esos futbolistas que componen ya lo grueso de los que están viniendo y que tienen el sistema ya prácticamente automatizado, tanto de entrenamiento como de juego. Los futbolistas que podamos ver, no vamos a prescindir de las opciones que nos den, porque tampoco son tantas. En la línea de la anterior, es decir, estamos abiertos a todo, porque también hay circunstancias que van dándose a lo largo del tiempo. Y el proceso en el que yo estoy inmerso, que es un proceso de dos años y medio, mi deseo es estar aquí mínimo hasta el Mundial de 2026. Ojalá pudiera ser más. Es un proceso en el que se van a ir dando situaciones en las que a lo mejor entran jugadores más veteranos, más jóvenes. Todos tienen abierta la puerta. Distinguimos entre veteranos y jóvenes porque obviamente la era marca, pero en el fútbol había un técnico de básquet, Yugoslavo, que decía que no hay jugadores viejos ni jóvenes, solo había jugadores buenos y malos. Yo solo pongo sus palabras, no me gusta hablar de buenos y malos, y menos en futbolistas profesionales. Todos los futbolistas profesionales que están en la élite han pasado un cuello de botella muy estrecho y son, valga la redundancia, élite en su trabajo, con lo cual todos los futbolistas los que pongo disponer son grandes jugadores y a partir de ahí los que están en mejor situación en ese momento, mejor rendimiento, los que tienen un nivel mayor y que han adquirido ese estatus para poder trabajar en la selección porque se lo han ganado con su nivel y con su rendimiento, son los que tienen cabida, sean veteranos, sean jóvenes, sean de mediana edad, y todos hacen una compenetración excelente para poder tener un equipo campeón, sin duda, que la experiencia solo te la dan los años. Siempre que es un jugador joven puede ser muy gran jugador, pero no tener años de experiencia, y es difícil encontrar jugadores jóvenes que aporten ese grado, por eso es tan importante que en una selección nacional haya futbolistas de experiencia, porque son la base, y me apoyo también en otros entrenadores, nuestros colegas y otras selecciones que han llegado a los mundiales, de hacer un equipo competitivo, y son esa la fuerza, la raíz que va a hacer que el resto de jugadores se una a ese objetivo común, entiendo que son necesarios los dos. Claro, fundamental cuando lo encaró como rival, formando parte del cuerpo técnico de la selección panameña de futbol, y en ese sentido, ahora después de tres meses, después de haber visto, de haber convocado, porque ya sabemos que vio mucho, pero de haber convocado 70 futbolistas, ¿cuál es esa imagen que tiene el futbolista Sabao Recho? Pues fíjate, con 400 futbolistas, fíjate si hay jugadores diferentes. Y las mezclas, y el que haya futbolistas también jugando fuera, y otros que tienen ascendencia de nacionalidad diferente, hace que también a nivel de morfología, a nivel condicional, a nivel biológico, tengamos que hablar de aspectos diferentes. Yo entiendo que hay un patrón, quizás de una generalidad, pero eso también está cambiando, ¿no? Y el futbolista que yo me encuentro es un futbolista de mucha calidad, a nivel técnico, que tiene una capacidad táctica de absorber información rápida, inteligente, no hace falta explicarle muchas veces las cosas, es un tipo con el que se puede hablar de fútbol, tienen una cultura futbolística amplia, y en el terreno del juego, el manejo del balón, y el juego combinativo, quizás es una de las ideas sobre las que nosotros nos agiramos, con el fin de sacarle el máximo partido a un equipo, que a esas condiciones le vienen muy bien, ¿no? Desde ese punto de vista del manejo del balón, del control del juego, crecer hacia lo que pida la competición, y el equipo también es un equipo presionante, para presionar hay que estar en una condición física alta, no tienes por qué tener una mejor o peor condición biológica de nacimiento para presionar, estamos hablando de futbolistas profesionales, que están preparados para presionarle alto a Argentina, y presionarle alto al Inter Miami, robar a Costa Rica 20 veces en campo contrario, y eso no sabe de nada más que de preparación y de capacidad, que se adquiere con entrenamiento, con lo cual, ese es el futbolista que me encuentro.